muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí al canal soy Raúl y os traigo una nueva review un nuevo reloj inteligente que yo ya no sé cuántos relojes llevo ya hechos la review en el canal la verdad que tengo que hacer un pequeño ranking pero en este caso os traigo el modelo el GL09 un terminal también muy eficiente con prestaciones muy buenas como por ejemplo sensor del ritmo cardíaco e incluso tenemos un pequeño infrarrojos para cambiar nuestro televisor nuestro DVD y cualquier aparato que tengamos por casa vamos a la review y a ver qué os parece este nuevo smartwatch este GL09 vamos con el vídeo empezamos con la review de este nuevo reloj inteligente el modelo GL09 un terminal eficiente que con buenas prestaciones nos va a hacer la vida más fácil y además lo he conseguido en la página de banggood.com luego abajo tendréis el link por si queréis comprarlo y me he tardado unos 10 días por envío ordinario deciros que es un terminal de bastante buena gama con buenos acabados buen diseño y su coste son unos 69 dólares que abajo luego tendréis el link por si queréis hacerse con uno de ellos en este caso es el modelo en color negro también está disponible en color plata y color blanco pero en este caso he elegido el color más elegante bajo mi punto de vista aquí lo tenemos dejamos esto por aquí a ver que nos trae la caja un cable usb para cargar la batería de 250 miliamperios que nos asegura hasta 48 horas y los manuales en chino por si queréis darle un repasito al chino pues aquí lo tendréis para que podáis ver todas las características de este GL09 pues no sé a vosotros pero a mí este diseño me recuerda mucho al LG Urban de LG lógicamente no sé la parte esta frontal me recuerda mucho pero eso sí es un poquito más estrecho el LG Urban creo que es un poquito más escandaloso es un poquito más gordo pero este está muy bien conseguido ya veis aquí que es muy finito tan solo unos 10,3 milímetros que la verdad que se da se siente muy bien en nuestra muñeca correa de cuero de muy buena calidad ya veis aquí que la calidad es bastante buena se va a adaptar perfectamente a nuestra mano y tenemos una longitud de 25 centímetros como veis tenemos una pantalla de 1,22 pulgadas una pantalla IPS una resolución de 240x240 una pantalla táctil de muy buena capacidad y aquí tenemos un conector USB 2.0 el micro USB y además nuestro pequeño micrófono para poder hablar a ver si puedo quitar esta barrera ya que también tiene IP67 que es resistente a la humedad por eso está muy bien asamblada es aquí el conector aquí tenemos la pantalla frontal y la lateral pues tenemos aquí este pequeño esta pequeña herramienta para poder manejarnos por el menú y además un pequeño infrarrojos para controlar la televisión un DVD que yo de momento no he conseguido hacerlo funcional si luego viendo la review vosotros me decís cómo funciona pues se lo agradeceré porque yo de momento no lo he conseguido hacer funcionar y además tenemos aquí un pequeño altavoz para reproducir nuestras canciones o cualquier notificación que nos vaya llegando a nuestro reloj inteligente y además en la parte trasera pues tenemos aquí lógicamente el pequeño sensor para el ritmo cardíaco o sea que es un terminal eficiente para hacer nuestra actividad deportiva al aire libre pues como digo es un dispositivo que se puede adaptar perfectamente a nuestra muñeca 25 centímetros de longitud y además tenemos una anchura de 40 milímetros y una longitud una altura de unos 50 y un grosor como he dicho anteriormente de tan solo 10,3 milímetros en un peso de 59 gramos ya veis aquí la interfaz que hay nada más encenderlo que es un diseño bastante elegante es muy discreto la verdad y con estas dimensiones pues se nos va a hacer muy bonito en nuestra muñeca pues aquí lo tenemos encendido recordaros de nuevo que tenemos ip67 eso quiere decir que podemos ducharnos con él ir a la cual creatividad deportiva y que llueva y demás y que salte cualquier líquido sobre él y va a aguantar perfectamente con la tecnología ip67 que no quiere decir que sea sumergible simplemente que soporta agua una vez encendido pues aquí lo tenemos esta pequeña este pequeño reloj esta pequeña interfaz que veis es muy discreta muy elegante muy buena muy visual pero eso sí no se puede cambiar simplemente siempre la tendremos en este estilo puesta tiene un muy buen brillo incluso en el exterior se ve bastante bien con luz solar y os muestro un poquito el menú pues primeramente lo que vamos a hacer es emparejarlo con el smartphone por bluetooth en este caso daremos hacia la izquierda pulsamos hacia la izquierda y aparecerá el logotipo de bluetooth aquí en el centro pulsamos y damos a sincronizar con bluetooth buscar nuevo dispositivo en este caso lo tengo ya aquí aparecido le damos a conectar y se conectará con nuestro redmi note 2 en este caso y aparecerá aquí aceptar le damos a vincular permiso sí y ya lo tendremos perfectamente emparejado y podremos reproducir nuestras canciones desde aquí cualquier llama de entrante cualquier notificación que vaya llegando aquí de whatsapp de cualquier red social pues la podemos visualizar directamente en nuestro reloj inteligente ya lo tenemos conectado y simplemente pues vamos a ver un poco la interfaz de este nuevo reloj pues en la pantalla principal tenemos aquí lógicamente que está en silencio el smartphone y que está conectado con los auriculares por bluetooth esto quiere decir que nos muestra en todo momento el estado de nuestro smartphone directamente deslizamos hacia la izquierda y nos aparece el menú así un poco rollo Apple Watch pero que los iconos son estáticos aquí tenemos el registro de llamadas, las llamadas perdidas, la agenda que en este caso pues tarda un poquito en cargar pero nos va a recoger todos los contactos e incluso podríamos llamar desde ahí para salir deslizamos hacia la derecha y salimos de nuevo al menú principal aquí tendremos los mensajes como veis aquí mensajes recibidos, buzón de entrada y aquí el reproductor de música que la podremos reproducir directamente de la música que tengamos en el smartphone en nuestro reloj inteligente podemos controlar el audio, el volumen, en este caso está al máximo y le damos a play y las canciones que tengamos aquí pues empezarán a reproducirse y nos mostrará una pequeña notificación esto que estáis oyendo lo estáis oyendo desde el smartwatch está el sonido al mínimo, vamos a oírlo un poquito esta es la música que tenemos en el smartphone y nos aparecerá aquí un pequeño cronómetro por si queremos hacer cualquier carrera y saber el tiempo que hemos hecho pues aquí lo tendríamos y también la cámara remota típica ya en este tipo de aquí lo le he dado al otro, aquí está, cámara remota para controlar la cámara trasera y veis aquí que podremos hacer la fotografía con el smartphone y directamente verlo todo desde nuestro reloj seguimos viendo y aquí tendremos las notificaciones que estas son las notificaciones que nos vayan llegando de WhatsApp, de Facebook, todas las vamos a poder visualizar desde aquí pero no las podremos contestar y aquí tenemos también, pues si queremos marcar cualquier número de teléfono pues también podremos hacerlo desde aquí, desde este GL09 pues seguimos viendo un poco el menú y deslizamos hacia la izquierda y nos aparecerá otro menú nuevo, son tres y en la parte central pues tenemos el calendario para saber en todo momento, ajustar la hora, la fecha y el formato también un pequeño candado para bloquear el smartphone el smartwatch en este caso el ahorro energético las horas de sueño que nos va a controlar las horas de sueño cada día e incluso si lo bajamos con la aplicación al smartphone podremos controlar semanalmente nuestras horas de sueño cuánto hemos dormido, etcétera, etcétera típico ya en este tipo de relojes los ajustes para cambiar la iluminación para encontrar el teléfono ya que tenemos función antipérdida y también aquí tenemos un pequeño que va a cambiar el tipo de reloj si lo queremos analógico o digital yo en este caso lo voy a dejar en analógico y un configurador de compás para que se quede de forma perfecta aquí tenemos también el podómetro para configurar los pasos, el peso y para que nos controle los pasos de manera real simplemente le daríamos y no empezaría a contar los pasos los kilómetros y las calorías que hemos hecho durante nuestro día a día o nuestra actividad laboral y aquí tenemos la alarma por si queremos que nos suene, que nos vibre o incluso los distintos timbres que queremos que se configuren vamos al último menú aquí lo tenemos y aquí tenemos el más funcional para mí el Head Rate que esto quiere decir que si lo ponemos nuestro sensor de ritmo cardíaco nos va a medir en todo momento las pulsaciones esto viene bien para spinning, para running y para conocer en todo momento la pulsación que tenemos con este primer sensor en este caso 51 como veis aquí y funciona bastante rápido como habéis visto aquí tenemos también para encontrar el teléfono en caso de antipérdida le damos al inicio y veis que vibra y que suena si nos alejamos mucho de él aquí tenemos también este pequeño infrarrojo para televisión y para otros dispositivos que yo de momento no he conseguido funcionar lo tenemos aquí disponible cuando consiga hacerlo funcionar pues haré un pequeño tutorial o subiré a la web a rincondechina.es para que sepáis cómo funciona porque en teoría debería funcionar aquí tenemos para el tiempo de iluminación 15, 30, 50 segundos yo en este caso lo he dejado al máximo una pequeña calculadora que esto también es muy funcional sin tener que sacar el smartphone puedes hacer cualquier operación directamente desde aquí y esto también es para configurar las unidades métricas o si las creamos en unidades imperiales también tenemos aquí un pequeño multilinguaje por si queremos cambiar el idioma en este caso lo tengo en español y también modo sedentario que esto es yo prácticamente no lo uso nunca y también pues nuestra hora para evitarla y para que se repitan las alarmas que hayamos configurado pues este sería todo el pequeño menú que tenemos aquí porque luego tendríamos ya en modo bucle las tres ventanitas que veis aquí que es tipo Apple Watch pero que se quedan las aplicaciones de forma estática luego mediante el código QR que tenemos aquí en las instrucciones en chino y en inglés pues podemos bajar a la aplicación al smartphone y controlar las notificaciones que nos vayan llegando a nuestro terminal en este caso lo tengo ya configurado como ves aquí está conectado y podemos instalar aplicaciones desde aquí en este caso el tiempo de Yahoo el reloj digital y también controlar las notificaciones que nos vayan llegando porque si las ponemos todos nos van a llegar a todo momento todo tipo de notificaciones y es bastante molesto yo por defecto lo tengo puesto solo para que recibir de Facebook de WhatsApp de Twitter y nos van a llegar todas las notificaciones a nuestro reloj inteligente las podremos leer e incluso lo único que es malo que nos podremos hacer es contestarla ¿de acuerdo? pero todas las notificaciones las podremos leer desde nuestro reloj podemos configurar las alertas buscar el dispositivo y también como no cambiar el nombre de nuestro reloj o sea que es muy funcional muy compatible con todo este reloj con cualquier smartphone ya que es compatible con la versión de iOS 7.0 en adelante y también la versión de 4.3 de Android en nuestra versión de smartphone pues también tenemos este pequeño despertar inteligente simplemente girando la muñeca se nos ilumina la pantalla sin necesidad de tocar ningún botón y poder ver si tenemos alguna notificación o simplemente queremos saber la hora si queremos ver si tenemos alguna notificación pendiente de leer y no nos aparece directamente en el reloj pues simplemente nos iríamos a este icono circular azul y veríamos las últimas notificaciones como veis aquí esto es la música y la música o sea que es lo que he dicho anteriormente si dejamos configuradas todas las indicaciones nos van a llegar todas las notificaciones de este tipo que son bastante molestas pero si os dejáis solo la de Facebook Twitter y demás pues tendréis un terminal muy eficiente con la que poder controlar vuestras redes sociales directamente desde vuestra mano pues hasta aquí ha llegado la review espero que os haya gustado a mí me gusta mucho este tipo de relojes que por eso siempre traigo e intento traer los máximos posibles aquí al canal para que los veáis y la verdad que este me ha gustado bastante sobre todo con el diseño la correa intercambiable de cuero y el chasis de acero que la verdad que da un toque bastante premium para llevar un buen reloj en nuestra mano siendo discreto si tenéis luego alguna duda sugerencia o comentario acerca de este nuevo reloj pues abajo en los comentarios me la podéis dejar y os recuerdo que podéis seguir la página oficial de Facebook .com barra el rincón de China la cuenta oficial de Twitter y la web del rincón de China .es también os dejo abajo en los comentarios en la descripción mejor dicho el pequeño link por si queréis comprar este GL-01D espero ver a todos en el próximo vídeo aquí en el rincón de China hasta luego